La consulta del psicólogo en su hogar Tenemos una carta de un paciente que dice lo siguiente Querido doctor, le escribo estas líneas porque ya estoy al borde de la desesperación Tengo un novio hace 8 años Y todavía no me ha dado el primer beso Cada vez que va a mi casa y hay un apagón El primero que se para prender la lámpara de gas es él Si vamos a salir, invita a mi papá y a mi mamá Cuando vamos al cine y hay una escena de amor Me tapa los ojos ¿Qué debo hacer? Oriénteme por favor La desconcertada Usted tiene mucha razón en estar desconcertada Ese hombre no parece de este planeta Un hombre que es capaz de tener amores durante 8 años Y no le da ni un solo beso a su novia Es un hombre Es un hombre Que puede ser entre signos de interrogación Revise bien Si él Tiene cierta Cierto amaneramiento Y lo que quiere es una amiga No una novia Puede ser que usted tenga otros 8 años Bregando con un pájaro Pero Si es un hombre Y usted comprueba Que el hombre anda como Por el camino del hombre Entonces Estamos ante la presencia De un récord de parigüeyismo Que debe ser considerado En el libro En la enciclopedia Guinness Yo le recomiendo Que lo inscriba en la enciclopedia Y así Usted va a tener muchos admiradores Porque usted va a ser la dueña Del parigüayo Más El super parigüayo De esta época Ahora Si no es así Busquese otro novio Que va usted a estar perdiendo su tiempo Con un parigüayo Que ni siquiera le da un beso Y que va al cine Y cuando ve a una mujer Que se desnuda Le tapa los ojos a usted Cuidado si le tapa los ojos Para que usted no vea La forma en que él mira a esta mujer Que se le sale una vena grande en la frente Así que se quede ese hombre Y si no Envenénelo Porque usted no puede seguir en esto Continuamos